La actividad estaba desarrollada en tres tramos, pero como no hay clases, no pudimos, con el primer tramo, que serían los niños, con la pintada de sus manos para exponer a la vuelta del cenín. Pero no lo pudimos lograr porque no hay clases. Y bueno, pasamos al segundo tramo, que serían los adultos mayores, que comenzarían a las 13.30, o sea, estaríamos tirando a las 14 horas. Empezando con la banda de música del regimiento, del ejército, y después vienen Fernando Alturria y el señor Ruiz, que también son combatientes de nuestra Malvinas, para brindar charlas para nuestros adultos y para nuestros vecinos. Están invitados todos los vecinos, igual, que luego tenemos otro tramo con los niños del barrio, que también tenemos torta frita, para los chicos chocolate, les estaremos pasando video para que ellos miren, para que sepan lo que es nuestra Malvinas, y charla con nuestro veterano. En los tres tramos es la misma actividad, estaremos cantando la marcha a nuestra Malvinas, el himno nacional. Están todos invitados a horas 14 hasta 18.30 en nuestro cenín, en Juan B. Justos y Corrientes. Es importante el hecho de poder trabajarnos junto con los otros cenines en una actividad tan movilizadora como es el tema Malvinas. Sí, está bueno porque entre todos podemos traer a nuestro descombatiente y brindarle un homenaje, estarán los papás de Ortega, también para brindarle un pequeño detalle. Y está bueno porque es sobre nuestras Malvinas, sobre lo que pasó y para que no nos olvidemos que existe, siempre existió y todavía hay gente que todavía estuvieron ahí, están con nosotros, están caminando con nosotros, y brindarle un homenaje es bárbaro. Estamos trabajando los tres cenines, en realidad son seis cenines que mañana toca el 7, el 8 y el 4, cenines 4, el pedido cenines 7. La verdad que sí, estamos trabajando todo en conjunto, junto con nuestro personal, que estoy muy agradecido, mis promotores sociales, administrativos, todos están abocados a esta actividad. Y aparte, bueno, recordar el tema Malvinas, con los seis combatientes quienes, bueno, obviamente van a contar lo que han vivido en ese lugar. Sí, la verdad que fue muy, la verdad que es muy complicado el tema, viene la mamá del soldado Ortega, la señora Sonia, va a venir otro también de artillería, la verdad que es algo muy completo, la verdad que estamos muy felices de trabajar en conjunto.